Los gitanos tenemos un sentido muy importante sobre lo que es la familia. La familia es como una parte de una religión. Ahora soy yo el mayor, ¿no? El mayor que queda ahora de toda la familia soy yo. Y digamos, es como una especie de matriarca. Y los demás, pues, son de la segunda y tercera generación. Y ya te digo, te vuelvo a repetir que nosotros, la familia, eso es una cosa sagrada. Para nosotros es como un ritual. Y todos estamos pendientes de todos. Y lo mismo cuando hay problemas que cuando no hay, cuando hay alegría y cuando hay problemas de tipo ya más grave. Pues entonces siempre acudimos unos y otros, acudimos a apoyarnos. Y hasta pronto.